Para vos, para vos Hace tiempo que me vengo derrumbando Paso a paso, escalón por escalón Hace tiempo que desde el día del engaño Voy cayendo del barranco y sin control Hubo un ángel conmigo y el no se demoró Hubo un cielo que al final se desnobó Una boca insistente y mentirosa Y una voz que me han asustado hacia el ron El último escalón Ya lo he bajado Pidiéndole perdón El absurdo llamado El último arrebato de mi orgullo le he entregado El último pedazo de mi olor agribillado Vergüenza de ofrecer Por un beso amargado Para sombrarte lo que me he dejado El último escalón Ya lo he bajado Pidiéndole perdón Pidiéndole perdón De un beso amargista de mi orgullo y de lo que me he dejado Yo tengo la sedes que saqué en mis amas Se me ha dado aquella tarde Me negó que vio su tradición Por eso es que no sé mi disparada Desentiendo a tu baldad Ah, te doblé, te doblé, te doblé